Encontré aquella foto en la que veía tu mirada cruzándose Encontré aquella carta en la que decías que soy tu mirada Encontré aquella carta en la que decías que soy tu mirada Encontré aquella carta en la que decías que soy tu mirada cruzándose Encontré aquella carta en la que decías que soy tu mirada cruzándose Pero me siento feliz bien lejos de ti ¡Suscríbete al canal! Encontré aquella carta en la que decías que soy tu mirada cruzándose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!